Ah, desde que inicie en vivo Si no contamos los Años, los dos años que no transmití Llevaría cuatro años En esta aplicación Y ahorita pues, como volver Tengo solamente un mes No, si muchachos, ese olor No es feo En cambio, es adictivo Es rico, tú una pareja Que literalmente, no me le iba a acercar Y decía, hueles a algo, no Sino como que cuando íbamos a tener Intimidad, me decía Tienes un olor muy peculiar Es un olor rico Me decía así, y yo Gracias, entonces yo creo que es por eso Si, Laura Si, ya, yo conozco esta aplicación Al derecho y al revés Solo que pues aquí los inútiles de mierda Como algunas personas Que no voy a nombrar Porque pueden estar Con cuentas bajas De pronto Nos pueden escuchar Y creen que uno es pendejo ¿Eso es afrodisíaco? ¿Cómo así? ¿Afrodisíaco? ¿Qué? No, yo puedo Sí, es harto Es harto tiempo Aquí esta aplicación Pero pues no Es que me conecte mucho Pero es que no sé muchachos Bueno, sí Entonces sí Es un olor muy rico Pues yo lo puedo decir así Es rico porque es mío Y yo pues no lo puedo oler Pero no lo puedo oler ahorita Porque pues ajá Si no es cuando me siento así En la cama así Y me hablo de patas Como porque a mí me gusta Abrirme de patas en mi cama Muchachos Si es verdad Parezco un bebé abierto De patas en mi cama No sé si han visto A los bebés Que cogen Y se acuestan así Y como que flexionan así La pata Perdón La pierna Así Así Y pues se abren Bueno, yo me la paso abierta de patas Hola Mario En mi cama Jodiendome las patas Has tenido malas experiencias Pero si La verdad sí he tenido Demasiadas malas experiencias Aquí en Vigo Demasiadas Pero pues Siempre le trato de ver Lado positivo A esta aplicación Porque antes me daba pena transmitir O sea, yo me sentaba aquí Era como Muy callada Esperando que me hable Cuando no debe ser así Prácticamente tú tienes que Dar el tema de conversación Aquí Tienes que Pues así como yo Ahorita que estoy diciendo Que me hablo de patas en la cama Yo derrobo abierta de patas Porque me gusta Parezco un bebé Entonces pues sí Es como interactuar con la gente Traer más gente Ahorita sí se me ha hecho Un poquito difícil Traer más gente Pero pues Nada que 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 se pueda hacer Como difícil Ni jodas Se atreva tanto Qué cosa De qué están hablando Porquerías Dile que mande foto Ay, puta ¿Qué hice? Estoy seleccionando Comentarios a lo loco ¿Qué están hablando? Pues mándenme un cuco Ah Siguien con eso Les voy a pegar Yo los vendo Voy a venderles Estos cuco Hola Héctor No, en serio muchachos O sea Es algo Ay marica Me robaron con el queso Mía 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 La docena Mil dólares Pendejo Entonces pues Si me entienden Entonces no es un olor Que me incomode No es un olor Que me incomode Qué pasa Que yo hace un año Cuando viajé A Beyoupar Hay una tierra Muy caliente Demasiado caliente Tú Tú te sientas Y te quedas quieto Sin un ventilador Al frente Y te estás Muriendo el calor Literalmente Tú sudas Sin estar corriendo Entonces Ay mi pH Como que se descontroló Demasiado Y de tanto ya Pues el sudor Con todo eso Si sentía que me olía Un poquito mal Pero ya después Traté como de Controlar todo Cuando llegué acá A Bogotá Porque cuando llegué A Bogotá Pues Todo Todo se me descontroló Todo Entonces traté De tomar pastillas Para controlar el pH Y todo súper bien Y desde ahí Me huele a flores Por eso me abro de patas Ok Ok Pase el neki No tengo neki Tengo ahí Plata Le sirve Y va en Colombia Y la vivienda Entonces pues sí chicos Yo me A mí me gusta dormir así O sea Me acuesto Es como Inconscientemente Porque yo me acuesto Y Me agarro la rodilla Y me la traigo así Hacia el frente Entonces me abro de patas Así Y empiezo a hacer así Entonces me agarro La otra parte también Entonces quedo como así Así Y empiezo a hacer así O sea me agarro Mis patas Y las abrazo No me pregunten Por qué hago eso No sé Oye esa mañita Estoy arropada Porque ya está siendo frío A ver ¿Qué más otra maña Que tenga así en la cama? Cuando estoy acostada Me tocó la chichis No me pregunten No sé si aquí un hombre Viene y se acueste Y se mete las manos en el huevo Y se queda así Por un buen rato No sé si a alguien Me pasa La verdad No lo voy a juzgar No lo voy a juzgar Pero yo sí Yo estoy así Y de momento Otro me meto la mano En una chichis Y me quedo así Y me empiezo como a sobar así Pero no es por la excitación Es porque Es porque Me gusta Es porque se siente bien Es como calorcito Es como Ella está en caliente Y yo Y me quedo así Como a disociada Y cuando voy a dormir También meto la mano Pues como no duermo Con brasier Meto la mano así Y me quedo así Y me duermo así No sé No duermen con una mano En las huevas Contorsionista Que es un contorsionista Que es contorsionista No sé Que me pregunté Que si alguien dormía aquí Con las manos en las huevas Es que un amigo me dijo Que él dormía con las manos O sea Él se metía Pues la mano ahí dentro Y se quedaba así O sea No se soba ni nada Si no la dejaba ahí Y ya Pero lo que una vez me dijeron Era que La leche sabía dulce La leche materna Sabía dulce O sea Todo el mundo la ve como que Uy Que asco Pero no Si la leche Es Sabía leche Como con azúcar Leche dulce Eso es lo que no es Así blanca Blanca Si no es Blanca Como si le hubieran echado agua Pues es rica O sea No digo que yo me la pasé Mamando leche De chichis Pero Y la de hombre No Yo no me la pasé Mamando leche No me gusta Ahora Siéndole sincera Digo Mujeres Ya les iba a decir Mujeres Perdón Mujeres Siéndole sincera Si ustedes se vuelven gays Les recomiendo Que se vuelvan gays Por un día Y se consigan un malo Y que Les sepa la leche No mentira Es que me están preguntando Que a qué sabe la leche Y el hombre Pues por eso diciendo Vuelvanse gays Por un día Y consiganse un macho Y me dicen O sea Pues esperen Ya no Hay una amiga que dice Que antes de hacerlo Con el novio Lo pone a comer piña O sea Antes de que ellos se vean Que coma mucha piña 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 Que pues Supuestamente Con eso Le va a saber dulce Porque si el hombre Eso No sirve a ser Anolio su propio Su propia leche Güere Cuando ustedes Se secan así Y me huelen A mí al menos Me huele como a Clorox No sé A mí me huele a Clorox Y ya que sabe No sabría decirles Que sabe